Oye mami, sabes que te quiero, para mi lo eres todo, y solo contigo mi amor Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor A tu lado todo es verde y no siento dolor, y tu cuerpo sabe que desprende mucho calor Vamos a bailar hasta que salga sol, y si quieres nos bañamos y hacemos el amor El movimiento sexy que tienes tu, quiero besarte los labios y pedirte el menú Desnudarte con la mirada, o vente a mi lado que te quitaré la falta Adentro, pa' afuera, pa' afuera, pa' adentro, siempre te encuentras en mi pensamiento Como un ángel, sabes, no te miento, de mi universo tú eres el centro Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor Ay guapa, tu olor me atrapa, hacemos la ñapa, no es una trampa El amor me manda, mi cuerpo no anda, me siento más blanco que el oso panda Vente conmigo cerca del cielo, si tú no estás sabes que te anhelo Quiero sentir el olor de tu pelo, no tengo alas pero si que vuelo Vamos de salsa, te llevo pa' mi casa No importa el tiempo que estamos juntos, quiero sentir el amor profundo Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor A tu lado todo es verde y no siento dolor, y tu cuerpo sabe que despierte mucho calor Vamos a bailar hasta que salga sol, ni siquiera nos bañamos, hacemos el amor Ay guapa, tu olor me atrapa, hacemos la ñapa, no es una trampa El amor me manda, mi cuerpo no anda, me siento más blanco que el oso panda Se te nota, el amor en el aire se te nota, tienes ganas de baile tan hermosa Llena de alegría, tu me das fuerza, tu me das energía Solo contigo mi amor, yo puedo encontrar calor, solo contigo, estoy decidido mi amor Solo contigo mi amor, solo contigo, estoy decidido mi amor A tu lado todo es verde y no siento dolor, tu cuerpo sabe que despierte mucho calor Vamos a bailar hasta que salga sol, ni siquiera nos bañamos, hacemos el amor Vamos a bailar hasta que salga sol, ni siquiera nos bañamos